América Latina es una región donde no se han presentado grandes conflictos de guerra regular. Sin embargo, las naciones que conforman esta parte del mundo han ido fortaleciendo su capacidad militar y bélica con los años. Dichas capacidades pueden ir desde dotar de tecnología aérea, naval o terrestre sus fuerzas armadas para tener un poder disuasorio o en otros casos como Colombia también invierten en capacitar su personal para luchar contra guerrillas, bandas criminales y otras amenazas. En este capítulo de curiosidades en 4D, veremos los 5 ejércitos más numerosos de América Latina basados en el ranking de la Global Fury Power. Soy Ander Cobot y no olvides suscribirte al canal, dejarme tu like en el video para así poder seguir creciendo. Sin nada más, vamos al video. Número 5 Chile, que además de ser uno de los ejércitos mejor equipados tecnológicamente de la región, tiene en total un personal militar que llega a los 177 mil. De esa cantidad, 40 mil se encuentran en reserva y unos 77 mil se encuentran en servicio activo. Número 4 Perú. Aunque Perú no ha tenido grandes conflictos internos desde hace varias décadas, se ha hecho inversiones en sus fuerzas militares, llegando a un gasto anual bélico que llega a los 2.560 millones de dólares, lo que le sirve para dotar y entrenar su personal de guerra que en total llega a los 280 mil miembros, de los cuales 90 mil se encuentran activos y el restante es decir unos 190 mil en reserva. Déjame invitarte a que te suscribas al canal y estés pendiente de contenido interesante que seguro te va a encantar. Número 3 Colombia. En los últimos años la nación suramericana ha tenido que luchar contra guerrillas y otros agentes que alteran la seguridad del país. Por ello Colombia hace una inversión anual en sus fuerzas militares que llega a los 10.600 millones de dólares, lo que le permite entrenar a su personal que llega a un total de 330 mil. De ellos unos 295 mil se encuentran en estado activo y el restante es decir unos 35 mil en reserva. El ejército de Colombia ha sido galardonado por su experiencia en el combate. Número 2 México. En los últimos años el país azteca ha tenido que hacer frente a múltiples problemas de orden público como han sido los carteles de drogas y bandas criminales. En total las fuerzas armadas de México tienen un personal activo que llega a los 358 mil miembros. De ellos 277 mil se encuentran activos y unos 80 mil en reserva. Número 1 Brasil. Este país suramericano es la décima potencia militar del mundo. Con un armamento bastante importante y se convierte en la única fuerza armada de Latinoamérica en poseer portaaviones y crear submarinos de orden nuclear. Pero más allá de ello tiene un personal que llega al millón 700 mil. De ellos 334 mil se encuentran activos y un millón 340 mil en reserva. Hasta acá hemos llegado con el video de hoy. Cuéntame desde qué país estás viendo el video y para ti cuál es el ejército más equilibrado de América Latina. Sin nada más nos vemos hasta la próxima.